Es la que absorbe el sol iniciando la fotosíntesis, pero más importante, si esa hoja no está limpia como debiera, disminuimos con esa, entre paréntesis, suciedad o esa impregnación de partículas de suspensión, disminuimos la eficacia de la fotosíntesis del árbol para cambiar bióxido de carbono por oxígeno. Una. Dos. Su capacidad de absorción y producción de humedad disminuye, exagero, hasta un 10%. Entonces, no tengo la menor idea de cuántos árbol les pueda haber aquí. Entonces, si nosotros aplicamos, si me da la oportunidad de aplicar mis conocimientos y experiencia y compromiso con el medio ambiente, específicamente la forestación, muchas cosas van a mejorar para el gobierno del estado, primero, pero más importante para los habitantes de la ciudad de Monterrey. Igual, mire, ya cambiamos de tipo, esto es una higuera y usted dígame, ¿vendría usted a pasar un día de campo con su familia bajo esta, bajo esta raquítica sombra? No creo. Y así nos vamos, ¿ok? Entonces, lo que más me gusta, contrario a lo que vi la última vez que estuve aquí, y le di un, le mandé un mensaje a la licenciada Arellanes, relativo a que los, el pasto de ahí del, del, del río, cerca del río Santa Catarina, se estaba regando a las 12 del día. Ahora, todos nos quejamos de que agua no hay. Y, eh, de hecho, es universal, ingeniero. Entonces, por eso yo insisto en que si aprendemos y aplicamos con la ayuda de gente generosa, este estado, esta ciudad. Y, ah, es que va a empezar con el inglés. Su situación de contaminación, pero más importante, le enfatizo, la salud del derechohabiente, del sistema institucional de salud de México. Entonces, si hacemos un, un pequeño piloto aquí en el río Santa Catarina, y le mostraré cómo, cómo se pretende. Ah, la otra cosa, yo tengo un suero que le llama, le llamo elixir franco. En otra parte de mi video, de la serie de mis videos que aparece en Nassas River, usted verá lo maravilloso, los maravillosos resultados, que se, que se logran con la aplicación del suero franco, para revitalizar. Este árbol. Fíjese bien. Esta parte de aquí, la parte, ah, esa, poniente, poniente de este árbol, comparada con el centro del árbol, que está, como usted puede ver, verdaderamente en estado de trimente. Eh, con un par de aplicaciones, que se lo demos a quince o veinte días de diferencia en tiempo, a el follaje, eh, que usted no ve aquí, va a crecer, y sería cuestión de, pues aquí no veo la irrigación que me gustaría ver para este. Entonces, pues, sería necesario de hacer un estudio de irrigación, ah, para determinar, ah, si eso no adecuado, ah, el nivel de irrigación que se le está aplicando a este, a estos árboles. Entonces, como usted puede ver, en esta parte de aquí, no hay, no hay hojas, no hay residuos, porque no hay agua. Entonces, definitivamente, este, este árbol, está, ah, bueno, ahí está. Usted va a ver en la serie de videos que tengo en Nassas River, que en el momento que el río, perdón, que el árbol, ah, asoma su ramaje, o su, no su ramaje, su raíz, ah, rooting, ah, significa que no hay suficiente irrigación. Porque el árbol, porque el árbol tiene un alto sentido de sobrevivencia. Entonces, como usted puede ver, aquí hay una muestra de lo que le estoy diciendo. Agua adecuada no ha habido, y esa es la razón por la cual, este árbol está verdaderamente, verdaderamente en estado lamentable, de salud, de integridad. Y aquí usted puede ver, eh, lo, la irregularidad de la integridad de las hojas. Mire usted. Mire usted, entonces, con el elixir franco, repito, ah, sería una, una, un noche y día, así, simple, sencillo. Repito, el elixir franco, en YouTube, y va usted a ver lo maravilloso que es todo. Wait a minute. Ahora, ahora, fíjese bien, más de cerca, esta hojita, fíjese la diferencia, espero pueda notarlo, como, la voy a humedecer otra vez. Espero pueda notar la diferencia en donde estuvo mi dedo y donde no estuvo, porque tiene partículas de suspensión adheridas al as de la hoja. Ahora, esto, el suero franco lo resuelve, así. Y como usted puede ver, ah, verdaderamente el estado de este árbol es, ah, yo le daría un seis. Y, y no me equivoco, porque usted puede ver aquí, esta, esta flor, perdón, recibo de flor. Ah, esto es un rosal, que, desgraciadamente, por la falta de irrigación adecuada, pues, ya no es rosal. Y, fue un rosal. Entonces, ah, 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 ahí está lo raquítico de esta maravilla naturaleza. Y el rosal requiere una buena cantidad de agua. Y aquí, aquí se lo muestro de nuevo. ¿Ok? Aquí se lo muestro de nuevo. Deme la oportunidad, deme un, no sé cómo se diga, un bache. Y yo le, esta plaza, no sé cómo se llama esta plaza. Ah, lo que me, hay muchas cosas maravillosas de ustedes, desde el punto de vista ambiental. Ah, hay irrigación, sí la hay. Hay cuidado, hay atención, el, el césped se ve sano. Ah, aquí, de nuevo le repito, mire, esto no debe de ser. Esto no debe de ser. Se lo enfatizo. Esto, no debe de ser. ¿Ok? Fíjese bien. Si usted ve unos diez de mis videos, usted va a ver el por qué. Este árbol, fíjese bien. Bueno, afortunadamente, no se quita con la, con la, con la, con la celeridad que yo pensé. Pero miren. Es cierto, que está cambiando, pero no debería ser, no debería ser lo que le estoy mostrando. ¿Por qué? Porque debería ser aquí abajo, el cambio, debería de ser un poquito menos áspero. Usted puede oírlo. Fíjese. Entonces. Fíjese. Está cambiando la parte externa de la corteza. Sí. Pero, en la parte inferior, si usted se fija en lo que hace el, el, o, ¿cómo te llamas? Entonces, cuando uno le quita la parte externa del, el árbol que viene de allá de Australia, hombre. Es liso, liso, no áspero como este. Y evidentemente, como usted puede ver aquí, hay, no hay losanía, hay sequedad. Aquí está la prueba. Entonces. Repito. Para, sí ha habido agua, pero para planta, para especies pequeñas. Pero para un árbol, me gusta lo que hicieron con este. Esta es otra variedad. Otra vez, me repito, mire. Eso, no debería de pasar, si hubiera la suficiente irrigación. Hay que hacer un estudio de, de, de humectación, de irrigación, para establecer si es o no correcto lo que le estoy enunciando. Ah, esto está mejor que el otro que le mostré hace un momento. Ah, igual, mire. Entonces, ah, es necesario que me dé la oportunidad de ayudar a resolver este problema. Y esto es una muy eficaz planta, que se utiliza para problemas gástricos. Ah, no, igual, no, esta, esta sí está humectada. Se siente inmediatamente al tacto. Ah, aquí está otra, otra muestra de lo que le menciono. Mire. Yo sí lo puedo notar, pero usted no, porque la resolución de mi cámara no es la adecuada. Pero regresamos otra vez a la falta de irrigación. Aquí está. De nuevo, se lo muestro. Aquí, cuando hay una, una irrigación adecuada, se siente inmediatamente lo frío. Porque hay irrigación, porque el agua sube de, de la raíz hacia arriba y humecta, hermosea todo lo, lo que es el, la corteza. Entonces, una cosa sí le digo, eh, la gente, su gente sí está haciendo la podación adecuada. Porque, en muchas ocasiones, ya lo he mencionado también en mis videos, de que cortan al ras. Entonces, al cortar al ras, da cabida a infectación de polilla y demás. Pero la polilla no llega a un árbol que esté humectado. Ahora, debe de ser, como he dicho, hasta una pulgada arriba de, o sea, arriba de, la unión de la rama con el tronco. Espero que lo haya grabado. Hasta una pulgada de la unión de la rama con el tronco. Como esto. Y así se ve. Fíjese. Ahí tenemos un poquito más de media pulgada. Entonces, su, su, su gente, su gente de jardinería está haciendo el trabajo adecuado. Contrario a otras partes en donde he estado a hacer valoraciones. Permítame. Ah, repito. Hay, no, sí está frío y está humectado. Se ve bien. Sin embargo, no tiene la lozanía que debería de tener como esta. Debe estar brillosa, debe ser exuberante. No está mal, ¿eh? No está mal. Pero sí tiene sus defectos. Repito. El suero franco haría el truco. Haría el trabajo que se requiere. Mire, aquí está lo que le estaba diciendo hace un momento. Cuando hay un corte, entre paréntesis, una amputación que esté al rasco. Así debe estar, fíjese. Porque el cambio, o sea, la corteza, cubre el corte para proteger su integridad. Entonces, me da mucho gusto que su gente esté haciendo el trabajo adecuado. Fíjese, eso sabe todo.